Qué linda besa, te ves muy bien, eres tan bella Quiero ser, ser un icono, en un marrillo que te llega Por aquí, esta besa flor, cuando la observé Me vi en ella, la corte, muy guapito, niño salido Como una crema, de mi amor Un platico, fantástico, para ti Y es la verdad que puedo ser, soy solo, pienso en ti Mi amor, un platico, es un icono, sanguí, no hay tratónico Química, mentón, en razón, ángulo Cuando llega a subir Mi amor, un platico, es un icono, sanguí, no hay tratónico Química, mentón, en razón, ángulo Cuando llega a subir Mi amor, un platico, es un icono, en razón, ángulo Tu forma de ser, me pones, yo maldico Mi amor, un platico Mi vida, me pones tan solo, pienso en ti Sigo contando las olas, si tú te amas, ya está volando Mi amor, un platico, muero por fin Mi vida, me pones tan solo, pienso en ti Me das amor a mi vida, y me llenas de alegría Mi amor, un platico, es un icono, en razón, ángulo Mi amor, un platico, es un icono, en razón, ángulo